Buenos días a todas, a todos ustedes. Gracias, señor presidente. Comenzamos con el informe que contiene datos hasta fines del mes de marzo, ya saben que se procesan en los primeros… Las fiscalías y procuradurías estatales entregan la información los primeros días, 10 días de mes, y los siguientes 10 días se procesa de tal manera que se presenta los días 20. Vamos con el panorama general. Iniciamos con homicidio doloso, ya conocen esta gráfica. Esta es la tendencia histórica. El mes pasado tuvimos un ligero incremento que llega a tres mil. No obstante, podemos decir que estamos prácticamente en la línea de contención. De no tener esta línea de contención, que ha tenido altas, pero también ha tenido bajas relevantes, estaríamos en este punto, que sería la tendencia histórica. Aquí es uno de los rubros de la incidencia criminal donde estamos poniendo mayor esfuerzo, particularmente en el estado de Guanajuato, que es el primer… el estado que contiene el mayor número de homicidios dolosos, como veremos más adelante. Adelante, por favor. No me voy a detener en algunos casos, tendrán… pondremos a su disposición la información. Aquí tenemos el homicidio doloso por entidad federativa. En esta parte son cifras absolutas y aquí es la tasa por cada 100 mil habitantes. La comparación más justa es esta. Aquí sufre algún reacomodo los estados que tienen mayor número de homicidios, esta es la media nacional. Yo resaltaría acá en las cifras absolutas que hay estados que prácticamente no tienen homicidios dolosos o los que menos tienen, Yucatán, Baja California, Campeche, Aguascalientes, Durango, Tlaxcala, Nayarit, Querétaro, Coahuila, Hidalgo y Chiapas y San Luis Potosí, Tabasco está un poquito abajo de la media. Sinaloa incluso es un estado que tiene un bajo número de homicidios dolosos. Adelante. Homicidio doloso por regiones con mayor incidencia. Recuerden ustedes que a principios del año pasado definimos 21 regiones prioritarias. Estas son aquí donde la línea verde es más baja que la línea roja, es donde hemos logrado controlar o reducir el número de homicidios dolosos. Aquí estamos en Tlajomulco, por ejemplo, ligeramente a la baja, Salamanca ligerísimamente a la baja, Celaya aquí se sube, Ciudad Juárez se sube, pero Tijuana baja ligeramente, aquí tenemos Jiutepec-Morelo, ligeramente a la baja, Centro-Tabasco. En fin, la contención del homicidio doloso ha resultado complicada, pero estamos avanzando. Adelante. Este es el mapa de calor que nos indica que el homicidio doloso está focalizado en algunas regiones, ni siquiera en algunos estados, sino en algunas regiones. Aquí tenemos Tijuana, aquí tenemos el sur del estado de Sonora, una parte de Chihuahua, Ciudad Juárez por supuesto, el centro, aquí destacarían Guanajuato y el Estado de México y el municipio de Solidaridad, donde no obstante tener aquí números importantes de homicidio, aquí también ha ido incluso a la baja. Adelante, por favor. El robo de vehículos, aquí sí hay un descenso muy, muy importante, recibimos en 15 mil, en poco más de 15 mil el robo, estamos en 10 mil, poco más de 10 mil. Aquí esta sería la tendencia histórica. Aquí hay un logro muy, muy importante. Adelante. El robo de vehículo por entidad federativa. También resalto las entidades donde el robo es muy bajo. Yucatán es francamente bajo, Campeche, Nayarit, Coahuila, Colima, Baja Sur, nuevamente Durango, Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca, Huascalientes, Zacatecas, Quintana Roo en su conjunto, Nuevo León, Tabasco nuevamente, Guerrero se ha avanzado aquí de manera muy importante, incluso Sinaloa. Adelante. El robo de vehículo por región con mayor incidencia. Aquí nuevamente, cuando el verde está abajo del rojo, hemos logrado avances en Culiacán, en Tlajomulco, en Tultitlán, en Estado de México, en el Zahualcóyotl, en Ensenada, en Iztapalapa, en Celaya… no, Celaya no, aquí ha subido. Querétaro, en Querétaro, en Naucalpan, también hemos logrado bajas. Pazapopan, San Luis, aquí en Cuauhtitlán, Iscali, Mexicali, Toluca, Ciudad Juárez, hemos logrado una baja importante, en Guadalajara, Puebla se nos subió un poquito, en Tijuana ha bajado también y en Ecatepec. Repito, en Mexicali tenemos una baja, en Ciudad Juárez, en Guadalajara, Puebla se nos subió un poquito, Tijuana está a la baja y Ecatepec a la baja. Lo importante es que esta baja tiene una consistencia que ya pudiéramos calificar de histórica. Adelante, vámonos, no me voy a detener mucho, este es el mapa de calor en el país que nos indica nuevamente que el robo de vehículos está focalizado. Aquí está el rojo, son los de mayor incidencia, adelante. En el tema del secuestro, que es un tema altamente sensible, recibimos el país con cifras muy altas provenientes de una tendencia, llegamos a tener hasta 188, si es que veo bien el dato. Hoy, el mes pasado tuvimos 92, es una cifra que va también afortunadamente de manera sensible a la baja, lo que no significa que nos sintamos satisfechos de estos resultados. Mientras haya un secuestro, tendremos las autoridades un reto en materia de seguridad pública. Adelante, por favor. Bueno, este es el secuestro por entidad federativa, tenemos estados que afortunadamente no registran esta incidencia, Yucatán, Baja Sur, Campeche, Durango, Nayarit y hay estados con baja incidencia, Chiapas, Colima, Coahuila, Guerrero, que históricamente tuvo problemas serios, aquí afortunadamente hemos avanzado, querétaro, Jalisco también, Puebla, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, incluso Guanajuato, Sonora también, números bajos. Adelante, por favor. El robo total, aquí está su desdoblamiento, no me detengo, ustedes les vamos a entregar la información, pero también esta es la línea de tendencia histórica y tiene notoriamente e históricamente, ya podemos calificarlo así, cifras a la baja. Aquí recibimos nosotros la responsabilidad del gobierno. Adelante, por favor. El robo total por entidad federativa, nuevamente entidades que no tienen Nayarit, Campeche, Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Coahuila, Sinaloa, este número bajos, Colima, Baja Sur, Guerrero, este número bajos, Zacatecas, este número bajo, Sonora, cerca de la media, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Aguascalientes también en la media nacional, es decir, no son números altos ahí. Adelante. El robo específico, robo de vehículo, como ya veíamos, hay una baja sensible del 16.55 por ciento, robo a transeúntes, una baja sensible del 15.9 por ciento, robo en transporte público colectivo, una baja de 36.8 por ciento, robo a casas habitación, hay una baja no tan alta como en otros lados, pero en fin, valiosa, 7.9 por ciento disminuye este delito. Adelante, por favor. El robo a negocios disminuye 15.9 por ciento, el robo de ganado disminuye 21.5 por ciento, el robo en transporte público individual, taxi particularmente, disminuye 20.2 por ciento, el robo a transportistas disminuye 33.3 por ciento. Adelante. El tema del feminicidio, esta es la tendencia histórica, vean ustedes dónde recibimos la administración pública, con un pico en el número de feminicidios. Pero es uno de los temas más sensibles en términos sociales, consecuentemente, aquí tenemos un reto importante, esta es la tendencia histórica, pero también, no obstante que hay algunos picos en nuestra administración, están por debajo de la tendencia histórica y esta es la línea no sólo de contención, sino de reducción del feminicidio. Tendremos obviamente que empeñarnos más en este tema, feminicidios por entidad federativa. Tenemos afortunadamente entidades que no presentan, como Baja Sur, Tlaxcala, Querétaro, Aguascalientes, son bajos, presentan, pero son números bajos, afortunadamente Yucatán, Campeche, Zacatecas, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco, Colima, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, presentan que están más cerca de la media. Adelante, por favor. El delito de extorsión, que es otro de los delitos altamente sensibles, no evitamos incorporar en esta información, absolutamente ninguno de los delitos, no obstante su sensibilidad. Esta es la tendencia histórica. Aquí recibimos nosotros el gobierno, tuvimos picos, pero va ya ligeramente a la baja. Aquí estamos aplicándonos de manera muy particular y apoyándonos en la Comisión Nacional Antisecuestros, a la que le hemos agregado la responsabilidad de coordinarse con los estados para combatir el delito de extorsión. Y quiero decir que la Comisión Nacional Antisecuestros, que es un ente organizativo, perdón, de coordinación, le hemos agregado poco a poco funciones operativas y estamos logrando muy, muy buenos resultados con su apoyo. Aquí extorsión por entidad federativa. Bueno, los de mayor incidencia se los dejo a ustedes. Yo voy a mencionar aquellos en los que la incidencia es afortunadamente más baja. Nuevamente, Yucatán, Nayarit, Tlaxcala, Michoacán, fíjense ustedes que es una entidad difícil, Chihuahua, Guanajuato, Sonora nuevamente aquí, afortunadamente Campeche, Coahuila, Sinaloa, Colima, Morelos, Chiapas y Tabasco, Oaxaca, que ya estarían en la media. Y la incidencia delictiva nacional del fuero federal que se desdobla en estos delitos, no me detengo a señalarlos, pero aquí recibimos la responsabilidad, la tendencia histórica y es no sólo una línea de contención, sino una clara tendencia a la baja, no obstante que tengamos algún pico, como el mes pasado y hace seis meses también tuvimos otro pico, pero la tendencia en conjunto es afortunadamente a la baja. Y la percepción social sobre inseguridad pública a nivel nacional, esta es la tendencia creciente, aquí recibimos el gobierno, estamos por debajo de la tendencia histórica y aun y cuando hay un pico en el trimestre pasado, la tendencia es ligeramente, ligeramente a la baja. Por supuesto, no cantamos victoria mientras se sigan presentando actos criminales en el país, pero no ratifican el acierto en la estrategia que ha planteado el presidente López Obrador. Adelante, por favor. Bueno, aquí el desempeño de las dependencias, fíjense ustedes, Marina, aquí la recibimos, tiene unas altas sensibles, algunas bajas, pero la tendencia en su conjunto es alta. Aquí tenemos 86.2, que es una de las calificaciones más altas en todas las instituciones públicas, sociales y privadas del país. El Ejército, aquí lo recibimos, tuvo un alza muy importante, luego alguna baja, pero la tendencia en la valoración del desempeño del Ejército es también en su conjunto al alza muy favorable, es la segunda institución calificada en el país con el 83.4 y esta es la Guardia Nacional, aquí más o menos, aquí nace la Guardia Nacional y nuevamente en un reposicionamiento al mes de marzo del 2020 con el 69.1 de su valoración social, no obstante, su reciente creación tiene prácticamente un año de haber iniciado sus trabajos operativos. Ahorita el comandante Bucio les dará información complementaria sobre el tema. Gracias a todos ustedes, gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.